¡Hey! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes y para el día de hoy les tengo un video súper especial. Les traigo un plugin gratuito que la verdad me ha sorprendido. Estamos hablando de este personaje que voy a colocar aquí en pantalla, que se llama el The Speaker. Ok, aquí tiene un botón grande y es muy sencillo, solamente tiene este botón que activas o desactivas. Y aquí dice la palabra monitor, es decir, vamos a monitorear la señal. Lo ideal es que este man vaya a lo último, ya sea si tú estás mezclando o estás masterizando. ¿Por qué? Vamos a la página. Aquí estamos en la página de Dotec Audio. Esta es una compañía de plugins que está en Japón y tienen este plugin gratuito, que básicamente lo que hace aquí lo dice. The Speaker es un plugin que simula el comportamiento de unos monitores, de unos speakers near field, que se encuentran ubicados a un ángulo de 45 grados uno del otro. Él emula el comportamiento de unos monitores que están bien seteados. Se dice que este plugin emula básicamente el comportamiento de los NS5, unos monitores muy famosos de Yamaha. Que son muy conocidos y en esos monitores se han mezclado un montón de canciones. Simplemente descargan el instalador, vienen los formatos BST 2, 3, Audio Units, AAX. Para Macintosh a partir de 10.2 en adelante. Y para Windows vienen los formatos BST 2 y 3 y AAX. Una cosa que me pareció interesante, las notas de lanzamiento. Ellos actualizaron este plugin. La última actualización que tuvo fue en junio 18 del 2022. Y en ella simplemente le agregaron el soporte para Apple Silicon para AAX para Mac. Entonces, porque ya los otros formatos ya tenían soporte. O sea, esta compañía estaba súper adelantada. Recuerden que en el 2021, miren aquí ya ellos le agregaron en el 2021. Enero del 2021 ya tenía soporte para Apple Silicon. Mejor dicho, vamos a ver el plugin, ¿verdad? Porque estoy hablando mucho y luego volvemos a la página. Vamos a estar aquí probando con esta canción que se llama Ha llegado Navidad. Ahí va. Ahora vamos a activarlo. Ahí está. Desactivado. La activamos. Desactivamos. Ahora, cuando tú colocas, por ejemplo, el EQ Curve Analyzer. Aquí vamos a ver la curva de ecualización. Esto es lo que hace el plugin. Vamos a sentir como un poco de lo que está en el lado derecho, en el lado izquierdo. Y un poco de lo que está en el lado izquierdo, en el lado derecho. Además de eso, pues la curva de ecualización es evidente que está enfocada más que todo a la parte media en el espectro de las frecuencias. Y es interesante porque es allí donde toda la frecuencia, la gran mayoría de problemas en una mezcla se encuentran en esa zona porque allí es donde choca todo. Entonces, básicamente este es un plugin que nos va a revelar esos problemas que tal vez podamos llegar a tener en esa zona media en el espectro frecuencial. Es súper interesante. Aquí está la curva de ecualización. Ahora vamos a probar un generador de señal a ver si genera algún tipo de aliasing o alguna cosa así. No. El plugin realmente lo único que hace es súper clean. Aquí está desactivado. Ahí está la onda senoidal. En un K. Ahí está. Vamos a colocar el otro analizador de espectro. El de Melda. Ahí está así. No hace absolutamente nada. O sea, es súper clean. Lo único que hace este personaje es realmente generar esa curva de ecualización que emula, ojo, emula el comportamiento de unos monitores NS5 de Yamaha. ¿Y cómo usamos este plugin? La verdad es que es súper simple. Lo puedes colocar ya sea al final de tu cadena de masterización o al final de tu cadena en el mix bus. Pudiera llegar a funcionar mejor como en la última etapa de la mezcla, si estás en un proceso de mezcla, o en la última etapa de mastering. ¿Por qué? Porque te va a revelar esos problemas que, por lo general, se encuentran en esa zona media, en ese mid-range. Entonces, es muy, muy, muy sencillo. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Y les decía que la compañía me gusta mucho porque estoy viendo aquí los productos. Miren, productos. Vamos a ver aquí los plugins. Les voy a mostrar. Me gusta muchísimo, muchísimo el GUI de los plugins. Porque como es una compañía japonesa, pareciera que tú estuvieras como dentro de un videojuego. Es súper chévere el diseño de los plugins. Entonces, por ejemplo, miren este, el DFX. Como si tú estuvieras en un juego de, no sé, como de SEGA, de Mortal Kombat, no, de Contra. Como si estuvieras en un juego así. Es bien cool las interfaces de este plugin. Es como si tú estuvieras en un jueguito. Por ejemplo, mira este. Y tiene de todo. Este es un generador de frecuencias graves. D sub-base. Entonces, tiene un D-wider. D-fat. D-EQ. El D-max. O sea, un maximizador. Tiene este, por ejemplo. Miren, este me pareció súper cool. La interfaz de este me llamó mucho la atención. Mírenla aquí. Sí, es como si te recuerda a esos juegos como de Super Nintendo, de Nintendo. De esa época bien cool. Y este es un, a ver, un maximizer, pero ya está optimizado para las plataformas digitales. Velo, optimizado para CD y distribución digital. Aquí lo dice. Vale 50 dólares. Me parece súper interesante. Súper, súper, súper interesante esta compañía. Y como les digo, tiene este personaje gratis. Que es el D-Speaker gratis. También tiene este D-Gate gratis. Tiene este D-PandPod gratis. Tiene este D-Gain gratis. D-Side-In gratis. D-Mute gratis. El D-Doubler gratis. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plugins gratuitos. Y en la descripción les voy a dejar el link de Dotec Audio. Para que vayan y descarguen principalmente el D-Speaker. Que fue el que estuvimos mirando el día de hoy. Pero también le den una oportunidad a los demás. Son completamente gratuitos. Aprovechenlos. Vayan inmediatamente a hacer esa vuelta. ¿Ok? La nueva escuela. Oye mi gente, oye mi hermano. Vamos corriendo a destapar nuestro regalo. A nuestra casa. Para abrazarnos. Y con los besos de si huelta nos amargos. Oye mi gente. Vamos acá. Para esta. Vamos a colocar otro Lumi. Vamos corriendo a destapar nuestro regalo. A nuestra casa. Para recordar. Navidad, ha llegado Navidad. Navidad, ha llegado Navidad. Amor y paz en esta Navidad. Feliz Navidad. Te invito a recordar. Navidad, ha llegado Navidad. Perfecto. Ahora sin el man. Ahora escuchen sin. Con. Vamos a activarlo. Y vamos a la frecuencia Jaime. Vamos a recordar. Navidad, ha llegado Navidad. Navidad, ha llegado Navidad. Amor y paz en esta Navidad. Feliz Navidad. Te invito a la frecuencia. Le damos aquí. Ha llegado Navidad. Vamos a los ocho. Le damos un toque sin. Vamos aquí a la frecuencia de High Mid. Hicimos este movimiento. Miren como mejora la. Por ejemplo. Escuchen. Con el plugin. Con este DJ Speaker. Con el Sonic Q. Y luego sin el Sonic Q. Miren como suena. Sin el Sonic Q. Ahora con el Sonic Q. Suena más claro. Te invito a recordar. Se siente más resonante. Ahora. Se supone que en teoría. Cuando quitemos este DJ Speaker. Va a sonar mejor el track. Ahí está. Ahí está. Ahora con. Ahora sí. Se siente. Se siente muchísimo más. Sí. Perdón. Con. Ahora sí. Te invito a recordar. Ahora sí. Con. La nueva escuela. Ahora sí. Ahí está. Sí. Con. Perdón. Sí. Con. Sí. Y bueno amigos. Eso es todo. Como les dije. Este DJ Speaker es gratuito. Vayan corriendo. Vayan y descarguenlo. Si les gustó este video. Recuerden que ya pueden. Apoyar el canal. Dándole súper gracias. O valeu. Ok. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.